Las estadísticas en cuanto a suicidios y la incidencia en jóvenes es uno de los aspectos que tiene claro la nueva presidenta del Comité de la Persona Joven de Pérez Celedón, Caterin Rodríguez. El suicidio es uno de los principales temas que se abordan. Según la Organización Panamericana de la Salud, Costa Rica es el segundo con más alta incidencia a nivel de Centroamérica. Eso es decir como unos 318 personas al año que se suicidan. Entonces es un tema que hay que empezar a impactar porque esas listas son encabezadas precisamente por jóvenes. Para la nueva jerarca hay que atacar varios factores. La salud emocional es un aspecto fundamental en torno a este delicado tema. Entonces es un tema que abarca muchas otras porque bueno las personas llegan a tomar esta decisión de autoeliminación por muchos factores que los vienen a desencadenar. Y ahí vamos también con los estudios de vida saludable, con todo el aspecto y es que salud no es solamente estar bien físicamente, es también estar bien emocional, psicológico. Entonces ese conjunto de cosas creo que es un tema que hay que tocar bastante. Otro de los puntos en los que luchará Rodríguez desde su cargo es por los espacios de participación para los jóvenes, oportunidades que les brinde el chance de crecer. Los espacios de participación juvenil. Entre más espacios de participación se le den a un joven, mayor va a ser la capacidad que en su momento quizás emprendan una empresa nueva. Quizás no les dé la pena de estar frente a un grupo de personas, quizás con diferentes cargos y pues establecer sus ideas. Entonces eso es el empoderamiento juvenil, la parte de los suicidios que es algo importantísimo. En todo esto nos dejan la cultura de lado y por lo cual también lucharán. Y otros temas de cultura propiamente, la parte de teatro, arte, todo lo que son artes esenciales y demás, es un tema que este cantón tiene y podría abarcar riquísimo. Entonces la idea también es apoyar a sus chicos, porque como le digo, los chicos de la juventud no solo son ese poco de chiquillos que andan por ahí, y los deportes también, porque todo eso nos va a contribuir a tener jóvenes sanos, a tener jóvenes con metas y objetivos claros. Temas importantes que ya están en la agenda de la nueva jerarca. Temas importantes que ya están en la agenda.